Exactamente las 20 con 29 minutos, quedan menos ya de 40 segundos para que pronto comenzamos a presenciar con ustedes esta Hora del Planeta 2022. Aquí desde los estudios de NBC Televisión Chile Sede Aculeo y desde aquí, desde la cabina de Radio NBC, vamos a compartir con ustedes este apagón que tenemos aquí arriba en nuestras luces. Y es por esa razón que, no sé si nuestra segunda cámara, nuestra cámara del gimbal nos va a apuntar hacia arriba, porque ya muy pronto vamos a presenciar este apagón que comienza a la Hora del Planeta 2022 en 10 segundos. Atención, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, empieza el apagón. A partir de este momento ya comienza esta Hora del Planeta 2022, tenemos que apagar ya nuestros computadores y todo el set y, como siempre, NBC Televisión Chile y Radio NBC cortarán sus transmisiones por solo una hora. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos en una hora más. Hora del Planeta 2022 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 Hora del Planeta 2022